Cuando algo es genuino, se puede transmitir. Cuando algo no es genuino, no se puede transmitir. Una vez leí de Rabasriel Tauber, un gran sabio sobreviviente del holocausto, que falleció también este año. Él dijo que los científicos en Eretz Israel habían hecho un descubrimiento fantástico en agricultura y habían podido crear una papa artificial. Tú la veías, se veía como una papa, olía como una papa, sabía como una papa. Pero había una diferencia. Si tú la plantabas, no esperes que produzca más papas. No hay semillas naturales. Lo que es artificial no se transmite. Lo que es genuino se transmite.